Continuando con el estado de excepción y dando cumplimiento a esta disposición, las unidades policiales en territorio vienen desplegando varios operativos que han permitido sacar de las calles armas de fuego, dosis de droga e ir evidenciando la participación de estos ciudadanos alrededor de actividades delictivas. Es así que el día de hoy, en horas de la tarde, se recibe una denuncia ciudadana donde presuntamente habría unos ciudadanos que se dedican al delito de extorsión y que estarían viviendo en un domicilio en la Ciudadera del Recreo 2. Con esta información, las unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, realizaron un despliegue en estos domicilios ingresando de manera simultánea, donde se logra detener a cuatro ciudadanos, tres de ellos varones, una mujer. De estos cuatro ciudadanos, dos poseen antecedentes. Como evidencias, tenemos dos armas de fuego, más de 26 municiones, dos uniformes distintivos de la Autoridad de Pránsito de Durán y otros indicios vinculantes que han sido puestos a orden de la autoridad competente.